¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y en el video del día de hoy les voy a mostrar una guía rápida de cómo terminar la maestría con este viejito rancio que no saben cuánto me hizo batallar. No saben cuánto me hizo batallar y si ustedes ya hicieron el entrenamiento con él y lo están haciendo, o lo están haciendo, se confirmarán lo que yo digo, cuánto te hace sufrir este viejito. En primer lugar, su entrenamiento no es como el de los demás maestros, mientras que otros maestros te piden cápsulas y cosas por el estilo y almacetas, este no te pide cápsulas ni almacetas ni técnicas ni nada por el estilo, este te pide personas. El viejito me pidió dos muchachas que se las traje, para los que no sepan cómo traerá a las muchachas, pues vas a esa caseta donde dice registro de equipos y en el momento en el que crees un equipo de tres, puedes venir con cualquier mujer de estas que tienen el nombre en amarillo, presionas Y en Xbox o Triángulo en Playstation, presionas X y la reclutas. Simple y sencillamente, reclutas dos, vienes con él y ya completaste la primera fase. Ya una vez que completaste la primera fase, puedes deshacer el equipo e irte a hacer misiones secundarias para que te desbloquee la segunda misión. ¿Cuántas misiones secundarias tienes que hacer? Las que sean necesarias. Vas y desbloqueas misiones, haces misiones secundarias y hasta que le vuelva a aparecer el signo de interrogación azul, vienes a hablar con él otra vez. Cuando le aparezca por segunda vez el signo de interrogación, te va a poner a pelear con varios tipos de estos que están aquí parados, como con 5 o con 6, ya la verdad no me acuerdo. Y cuando los derrotes, te va a dar una almaceta, que es esta almaceta que está aquí, que está buenísima. Esta almaceta está buenísima. Esta, que dice mmm, mmm, así como lo escuchan, mmm. Esta almaceta está buenísima, es de mis favoritas y de hecho la tengo equipada, porque me ha ayudado para subir de nivel como no tienen una idea. Bueno, una vez que ya te dio la almaceta, vas y sigues haciendo más misiones secundarias hasta que le vuelva a aparecer el signo de interrogación y cuando le aparezca, otra vez, te va a poner a pelear contigo mismo. Una vez que te derrotas a ti mismo, te vuelve a dar otra almaceta, que es esta que está aquí. Esta, fuerza tus límites, tus límites te digo, pero en lo personal me gustó más esta, la de arriba, me gusta más todavía. Bueno, ya que hiciste eso, puedes seguir haciendo tantas misiones secundarias como se te pegue la gana, puedes subir el nivel de amistad con tu maestro al máximo, pero si no tienes nivel 93, de nada te sirve porque el viejito, aunque le haya aparecido el signo de interrogación, te va a decir que necesitas nivel 93 para hacer la última misión con él. ¿Cuál es la última misión con él? Yo te recomiendo, no sé si sea alucinación mía, no sé si sean alucinaciones mías, pero yo les recomendaría que las misiones secundarias no las hicieran en solitario. Háganlas con otros personajes o con un equipo, porque yo sentí como que me di cuenta que sí se aumenta más rápido la amistad con el maestro. No sé, no estoy muy seguro de eso, pero yo les recomendaría que así lo hicieran. Bueno, una vez que ya tienes el nivel de amistad máximo, que ya le apareció el signo de interrogación azul y que ya eres nivel 93, maldito viejo, ¿cómo me hiciste sufrir, eh? ¿Cómo? ¿En serio? Que para subir a nivel 93 yo era nivel 83, ahora imagínense, tuve que subir más de 10 millones, es más, más de 12 millones de experiencia, más de 12 millones de experiencia para poder subir a nivel 93 y me costó demasiado. No he dormido ni comido en 3 días por estar subiendo de nivel, no, no es cierto, no es muy complicado, pero sí es muy tedioso, así que yo les recomiendo que se lo lleven con calma, suban un nivel por día si quieren y en 10 días pues ya serán nivel 93, depende de qué nivel sean actualmente. Bueno, como decía, esta es la cuarta misión, esta que le aparece y que está sonando, es la cuarta misión del supremo Kaiosama que no la he hecho todavía, pero vamos a hacerla, vamos a hacerla, ¿por qué fregados no? Antiguo Kaioshin, instruyame viejito, instruyame. Este lugar es divertido, pero esto empieza a volverse aburrido. ¿Eh? Oh, eres tú, ¿qué pasa? Ritual, dices, veamos, parece que aguantas bien, pero para poder proteger la historia tendrás que ser más fuerte. Este ritual lleva tu poder interior más allá de su límite actual. Eso significa que tendrás que forzar tus límites para conseguir que funcione y para eso, aquí es donde te pide el nivel 93. Como ya lo tengo, ya debo de poder seguir. Eres mucho más fuerte que antes, claro, claro, ya soy mucho más fuerte que antes, tengo 10 niveles arriba. Ahora, debo reconocer que sabes luchar y ahora empecemos con el ritual, ¿de acuerdo? Este lugar me resulta algo perturbador, vayamos a otra parte. Como usted diga, viejito, como usted diga, vámonos a donde usted quiera, pero enséñame, enséñame viejito rancio. Oh, mira, se mueve solo, se mueve solo el mono, yo no le estoy moviendo a nada. Oh, es una... es un... Oh, me va a hacer el bailecito como a Gohan. Me va a hacer el bailecito. De acuerdo, que empiece el ritual. ¿Vamos allá? Bien, tienes que permanecer inmóvil. No te muevas, ¿entendido? Allá voy. Qué vaciado, viejito. Qué vaciado, viejito. Bueno, me está haciendo el chacachaca, el viejito, mientras yo permanezco inerte en el centro. Y el viejito baila el chachachá alrededor de mí, como mueve las nalguillas. Ok. Ah, no manches. Sigue. ¿En serio, viejito? ¿Qué cree que yo vivo milenios como usted? Yo no tengo todo el tiempo del mundo, ¿sabe? Uf, jadeo. Ya está, el ritual se completó. ¿Qué? ¿Que tu poder no aumentó? ¡Idiota! De momento solo se completó el ritual. El aumento de poder tardará 20 horas... Uf, no te pases de lanza. Triste, viejito, no manche. Por favor, díganme que no son 20 horas. No, ya me las brinco. ¿Ya se acabó esto? Dice... ¿Ah? ¿Que si ya está? La paciencia no es lo tuyo, ¿verdad? Veamos. El aumento de poder debería completarse en un minuto. Podrás moverte en cuanto haya transcurrido un minuto. Oh, pero asegúrate de no hacerlo antes o tendremos que empezar de nuevo. Ah, no manches, ¿en serio? Bueno, al parecer me tengo que quedar aquí sentadote hasta que a este viejito se le pegue la gana de decirme que ya quedó el ritual. Por lo que vamos a adelantar el video hasta el punto en el que el ritual ya se ha completado. Bueno. Según mi cronómetro, según mi cronómetro ya pasó el minuto. Igual y era broma lo que dijo el supremo Cayo Sama de que tenía que esperar un minuto y yo tengo que... Y yo aquí esperando un minuto como baboso. Pero según mi cronómetro el minuto ya pasó. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a moverme. Le voy a apretar la A. A ver qué pasa. Primeramente. A ver, primero la palanca de mover la cámara. No pasa nada. A ver, voy a apretar la A a ver qué pasa. Y espero que no me salga con que tengo que empezar desde el principio otra vez. ¿Eh? ¿Qué? ¿Necesitas ir al baño? Adelante, hace rato que... No manches, este viejito te voy a matar. Ahorita vas a ver. Yo esperando un minuto como baboso y nada más era apretarle a... No sé si tenías que esperarte el minuto y luego presionar a A o quién sabe, pero... Bueno. ¿Qué? ¿Que por qué no te lo dije antes? No es mi problema. La culpa es tuya por no haber preguntado. Bien. El ritual terminó y eso significa que no puedo hacer nada más por ti. Con ese poder que supera tus límites te harás más fuerte si sigues entrenando. Hazlo lo mejor que puedas. Oye, no seas tan impaciente. ¿No ves que estoy intentando ocuparme de todo? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿De verdad necesitas ir al baño? Gracias por enfriar... Gracias por enfriar el ambiente. Oh, de acuerdo. El entrenamiento terminó. Ya puedes ir al baño... Demisión... Ya puedes ir al baño. Demisión o donde te dé la gana. ¿Demisión? Bueno. Los jóvenes de hoy en día. Gruñido. Uh, tu nivel aumentó con el ritual. Obtuviste desbloquear potencial. Vientos. Vientos. Entrenamiento del Kai Anciano completado. Tras observarlo, ya sabes bailar como el Kai Anciano. Has obtenido el baile del Kai Anciano. Uh. ¿Puedo hacer baile? A ver. Bailecito. Baile del Kai. Uh. La danza del Kai... Del Kai Osama. Digo, del Kamisama. Ah, no. Del Supremo Kai Osama. Mira. La... La danza del Supremo Kai Osama. Claro que sí. Sí. Mueve las nachitas, Epsilon. Mueve las nachitas. Soy poderoso. Soy poderoso. Sí. Uh. Uh. Soy poderoso. Soy poderoso. Soy poderoso. Sí. Uh. Soy poderoso. Soy poderoso. Soy poderoso. Sí. Uh. Bueno. Listo. Vamos a... ¿Qué? ¿Ya deja de bailar, mono? Antiguo Kaioshin. Le apareció un signo de interrogación verde. A ver. ¿A qué viene esa expresión tan relajada? ¿No estarás holgazaneando demasiado? Que seas más fuerte ahora no significa que puedas holgazanear. Te entrenaré para que vuelvas a estar en forma. Oh. Oh. Puedo luchar con el viejito. Pero no quiero. Pero no quiero. Pero no quiero. Yo lo que quiero es rápidamente. Ir a estrenar mi nueva habilidad que se ve que combinada con mi... Con mi almaceta. Está buenísima. A ver. A ver, a ver, a ver. Cañón, Kamehameha, rayo de la muerte del emperador. Adiós. Desbloquear potencial. Claro que sí. Claro que sí. Uh. Uh. Y me subió dos niveles. Era nivel 93. Y el viejito me subió a nivel 95 de un jalón. ¿Qué tal, eh? Esa no me la esperaba. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Así es como se completa el entrenamiento con el supremo Kaiosama. Yo espero que les haya gustado y que les haya servido. Ya en otro video subiré cómo se... Qué tal está la habilidad del supremo Kaiosama. Pero por ahora el video terminó. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Síganme en las redes sociales. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chiao! El día de hoy me despediré así. Uh. Soy poderoso. Soy poderoso. Soy poderoso. Sí. Uh. Soy poderoso. Soy poderoso. Soy poderoso. Sí. Uh. Soy... Soy poderoso. Soy poderoso. Soy poderoso. Soy poderoso. Gracias por ver el video